INNOVA, NOTICIAS CONCIENCIA El Petro es el primer criptoactivo emitido por un Estado soberano y respaldado por riquezas minerales e hidrocarburos. Su primera emisión está protegida por 5 mil millones de barriles del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco. Es un stablecoin, como lo describe su white paper, tiende a comportarse de manera estable y esto se debe a que su respaldo en commodities se puede cambiar de forma inmediata. Cada unidad de Petro tendrá como respaldo físico un contrato compra-venta por un barril de petróleo de la cesta de crudo venezolano o cualquier commodity que decida la nación. INNOVA, NOTICIAS CONCIENCIA